Todos conocemos los días mundiales de la Tierra, de la infancia o el de la lucha contra el cáncer. Pero hay otros días un tanto raros. Vamos a verlos. Día mundial del número pi. El número más famoso y más importante de las matemáticas tiene su fecha especial. El Día de Pi se celebra en las escuelas de todo el mundo el 14 de marzo a la 1 y 59. Es decir, 3,14159. Exactamente el número pi, con sus decimales. Muy genioso, ¿no crees? Día internacional de las peleas de almohadas. El primer sábado de abril se celebra uno de los días más desestresantes de todos. En plazas de todo el mundo se reúnen grupos de personas en pijama y con la única arma de su almohada. ¿Te animas a participar en una guerra pacífica? Día de la toalla. ¿Un Día Mundial de la toalla? ¿Es necesario? Sí, nosotros también nos hemos quedado igual de sorprendidos que tú. Pero este día se creó como homenaje a Douglas Adams, autor de El Autostopista Galáctico, que viaja por el universo con una toalla. Todo el que lo celebre debe llevar consigo una durante todo el día. Día mundial de limpiar tu habitación. Dedicado a todas aquellas madres que están hartas de repetirnos una y otra vez que recojamos nuestro cuarto. El día de mayo se supone que tenemos que tenerlo limpio con una patena. Anda, sé bueno al menos ese día y hazle caso a tu madre, que seguro que es su día favorito. Día de los calcetines perdidos. El 9 de mayo se celebra el Día de los Calcetines Perdidos. Al parecer, todo viene porque un ciudadano británico perdió 50 de ellos en dos años. Así que creó una petición para tener su propio día y miles de personas se le unieron. ¿Dónde irán los calcetines perdidos? ¿Al cielo de los calcetines? Nunca lo sabremos. Día del Orgullo Zombie. Aquí tenemos el único día de algo que por ahora no existe. O eso creemos. El Día del Orgullo Zombie. Se está poniendo muy de moda en las principales capitales mundiales que el 4 de febrero cientos de personas disfrazadas hagan la marcha zombie. Para gustos, los colores. Día de las zapatillas de distinto color. ¿Nunca has llegado al colegio con una zapatilla de cada color? Si eras tan despistado como nosotros, este día te va a encantar. El 3 de mayo se reivindica que en vez de ir a casa a cambiarte, tienes que gritar bien fuerte que con tus pies haces lo que te dé la gana. Porque tú eres así de original y punto. Día de agradecimiento al papel de burbujas. El Día de la Pelea de Almohadas era uno de los días más desestresantes. Pero estarás de acuerdo en que el que más nos relaja es el Día de Agradecimiento al Plástico de Burbujas. El último lunes de enero se celebra en todo el mundo. Suponemos que con más fuerza ahora que se dio la noticia de que dejará de fabricarse. Día Mundial del Amigo con Derecho a Arroce. El 19 de julio puedes proponer a esa persona que te hace tilín que aprovechéis el Día Internacional del Amigo con Derecho a Arroce. Para, bueno, ya sabes, para honrar la fecha. ¡Anímate! Échale morro que solo es un día al año. Día Mundial de la Pereza. En agosto hace mucho calor y hay pocas ganas de hacer cosas. Tanto que en Colombia se ha inventado el Día de la Pereza. Te contaríamos más cosas sobre este día, pero es que nos está entrando una... ¡Uf! Una pereza que vamos a dejar por hoy. ¡Uy! Ya ves que hay días muy absurdos. ¿Pero cuál falta? Ponlo en los comentarios. ¿A qué le harías tú un Día Mundial? ¿A las croquetas? Pues eso ya está hecho el 16 de enero.